El Bosque de la Memoria El Bosque de la Memoria surge como un sueño compartido entre lo que era en su momento la Reserva de Otamendi, organismos de derechos humanos de la zona y familiares detenidos desaparecidos de Campana. En ese entonces, Adolfo Moretti, que era el Intendente, abre las puertas del parque para poder plasmar un proyecto colectivo donde generar vida y diversidad en torno a un tema tan doloroso vinculado a la muerte y al dolor. Es así que se planta un bosque de talas como espacio de reflexión para los vecinos de Campana y la sociedad en su conjunto. El parque gana un espacio de reflexión. Esto ayuda a asimilar todos los conocimientos adquiridos para el visitante durante su experiencia en el parque. También lo que buscamos es que el visitante en este espacio arme el concepto asociado a la construcción de una sociedad más justa, una sociedad más sana, una sociedad que necesita tener memoria para construir un futuro mejor. Este es un espacio que como Estado le debemos a los familiares detenidos desaparecidos de Campana y a la sociedad en su conjunto, donde poder pensar los derechos humanos desde una vivencia conectados con nuestra casa común, que es la naturaleza. Fue un momento muy, muy especial. Alguien pensó, tal vez, ponerle nombres que identificara el nombre a cada árbol, pero los mismos familiares dijeron que no, que todo era un conjunto, que era un bosque solo. Así que, bueno, fue plantado para eso, para recordarlo. Hoy es víspera del 24 de marzo del 76 y nunca más, nunca más. Que quede en la memoria.